¡Ach! ¡Jesú! ...muchos negocios, no pueden ni pagar la... o sea, llegan a depender tanto de la usura que no pueden ni siquiera pagar la nómina Ok, pues, Rafa, conversábamos acerca de... dando un poquito de backtrack, porque estábamos y vamos a continuar leyendo la definición de Jíbaro que encontramos en el Tesoro Lexicográfico de Puerto Rico pero yo hice un paréntesis porque de ahí empezamos a hablar acerca de algo muy importante que fue en esa época del siglo XIX en donde algunas referencias supuestamente del Jíbaro se hacen mención en este libro pues hablamos acerca de qué estaba pasando políticamente y geopolíticamente no solamente obviamente en España, sino en otras partes del mundo hablamos acerca de lo que era Puerto Rico antes de la invasión napoleónica el clearance que había que tener en Puerto Rico la importancia por Bastión Manitario, la plaza fuerte de Puerto Rico y que en esa invasión napoleónica entran unos elementos a Puerto Rico que muy bien los describiste ahorita una migración a Puerto Rico de Corso, de Chuetas y de Catalanes la relación que hay con esa migración y ciertas cosas que empezaron a suceder en Puerto Rico que hoy las relacionamos como cosas bien malas y se las achacamos a españoles y por ahí nos fuimos obviamente acerca de te pregunté que estos elementos que definimos como elementos usureros que llegan a Puerto Rico empezamos a hablar de la usura redefinimos la usura como algo fariseico empezamos a hablar acerca obviamente de Cristo y precisamente hablando de Cristo y la misión o no la misión, sino el punto testimonio de lo que en los evangelios no aparece acerca de la vida de Jesús acerca de su reacción que tenía y tuvo ante la usura la tradición cristiana y entonces como eso va relacionado obviamente pues posteriormente a lo que es la vida del jíbaro tradicional tanto en la vida jíbaro celta como aquí en Puerto Rico así que quería como que dar un recap antes de continuar y quisiera si podemos volver a seguir a la definición en el diccionario acerca de jíbaro chévere y vamos por la definición la parte número 7 de la definición tiene 8 partes y nos quedamos donde sigue de la siguiente manera el propio campesino isleño de Puerto Rico se da mención de jíbaro suele decir con orgullo ser jíbaro de nación de cuna empleando un arcaísmo léxico castellano hoy solo oído entre nosotros por la ruralía según consta verbo y gracia en obra costumbrista del siglo XIX de la firma de Méndez Quiñones y dice la campesina Chepa advierte a su hija para cuando vaya a Guadilla sobre la pandilla de mozos del pueblo a quienes hay que eludir acostumbrados como están dicen a cita echarle a ustedes el guante de silles mil pica al día que las jíbaras no entienden cierra la cita por otro lado sin embargo la palabra jíbaro se utiliza peyorativamente en el país particularmente en labios de hablantes urbanos con connotaciones de encogimiento toquedad rusticidad ignorancia mira separado no 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 separado falta de pulimiento candidez simpleza suma cierra la cita según queda manifiesto en deciles corrientes como jíbaro batatero jíbaro bruto jíbaro perudo hice evidencia a sí mismo en el teatro costumbrista del pasado siglo en ciertas expresiones de tono desvalorativo entonces te cita a Méndez Quiñones una obra de Méndez Quiñones que ofensa vive San Juan pudo causarle ni alejo a un jíbaro necio y viejo a un campesino a un patán wow ese es Méndez Quiñones bueno el que dice patán a un jíbaro o sea el que está equiparando jíbaro con patán pues no sabe mucho del jíbaro y sus intereses aparentemente pues son bien diferentes a los del jíbaro y ese es el tipo de ideología que empieza a entrar con más fuerza en el siglo a manifestarse con más fuerza en el siglo XIX y todo eso está en el ambiente supuestamente lo moderno lo nuevo es que los países sean repúblicas que no sean monarquías y se habla de democracia y se habla de igualdad fraternidad todos los ideales de la de la revolución francesa hoy día digo por lo menos dentro de mi educación este tanto hasta la escuela superior aquí y tanto fuera que luego posterior en los estudios de la universidad que los hago fuera de Puerto Rico en Estados Unidos siempre en las clases de historia se le ha dado una connotación a lo que es la monarquía a lo que es la en verdad la injerencia de la iglesia también en aquellos tiempos como algo bien en niveles pues despectivos como algo malo como que había explotación como que eran y son precisamente esta misma gente que te equiparan jíbaro con patán y que quieren libertad para ellos poder modernizar al jíbaro y acabar con el jíbaro porque eso es hay que acabar con esos patanes hay que acabar con esos cuando es despectivo también te atacan al jíbaro pues por por la retórica de la de la piedad ¿no? y de la no porque es que son tan pobres esos jíbaros viven tan mal esos pobres jíbaros que hay que sacarlos de la pobreza sacarlos de la pobreza es sacarlos de sus fincas quitarle a los hijos quitarle la tierra ponerlos a vivir en en este en cajones de cemento de madera todos apiñados unos con otros y completamente dependientes para lo más mínimo del gobierno y de la usura ¿no? en sus diferentes formas ¿no? estos son los modernizadores estos son los republicanos estos son los independentistas del siglo XIX ¿no? los que tienen un serio problema con el poco espacio que tienen ellos para operar ellos quieren más espacio para operar para 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 este infligirle la usura al jíbaro infligirle todos unos controles fariseos al jíbaro y y someter al jíbaro de la misma forma que se sometió en el 625 al jíbaro de judea 625 antes de cristo antes de cristo este Rafa ¿cómo conciliar en ¡Achú! ¡Jesús!